El megaproyecto cultural, deportivo y recreativo de la Unión de Jóvenes Comunistas en la capital lleva por nombre Fiesta y su público meta son los niños, adolescentes y jóvenes que encontrarán en los centros de educación superior atractivas ofertas recreativas. En el caso de la Universidad de las Artes... Un evento que aúne varios espacios en sí, audiovisual, espacios deportivos, presentaciones de libros, conciertos de estudiantes de la enseñanza, la invitación de algunos artistas para compartir en diversos espacios, ferias de emprendimientos, ferias tecnológicas. Y el programa en la Universidad de las Artes se pretende sea de los más completos con actividades que abarcarán hasta la noche. Tenemos como gala inaugural de cierto modo un pasacalle por todo el recorrido de la escuela principal con estudiantes de la enseñanza, estudiantes de otras universidades y algunas compañías invitadas que también son parte de aquí del centro. Tenemos varios talleres de bailes populares y danza folclórica impartidos por estudiantes de nosotros. Vamos a tener una serie de actividades de 10 a 2, 3 de la tarde, que va a estar juegos de fútbol de 3, manito de 4 y pelota, también voleibol lo vamos a jugar. En el horario de la tarde va a estar Kiki Quiñones, el cual es el decano de la Facultad de Teatro en una presentación para también, en una presentación humorística para los niños también y adolescentes y de todas las edades. Y por la noche, en el horario de la tarde noche, va a estar un grupo de pequeños formatos de la ENA y ELISA que se van a presentar y para culminar un proyecto de DJs. Organiza gran fiesta la juventud de la capital por el Día Internacional del Estudiante y los 504 Años de La Habana. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.